Música Música Rungi la, Rungi la, Rungi la, Rungi la re, Bolti baro, Ii t'ch e, hay, Bhalo baxi t'o re, Rungi la, Rungi la, Rungi la re, Bolti baro, Ii t'ch e, hay, Bhalo baxi t'o re, Bhalo baxi, qathati, m'o n'a hi bhar e, La pez que la luz no se acerá ¿Qué es lo que se ha dado? ¿En qué es lo que se ha dado? Oh, la luna, la luna, la luna ¿Qué es lo que se ha dado? ¿Qué es lo que se ha dado? ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!